Con la inscripción del Movimiento Significativo de Ciudadano, El Negro es, Orlando Saavedra Zuleta, precandidato a la alcaldía de Agustín Codazzi, inició la recolección de firmas por los diferentes sectores del municipio. Por medio de sus redes sociales, Saavedra presentó a su grupo, quienes serán los encargados junto a él, de recoger las firmas para lograr una curul en las próximas elecciones. Desde la invasión La Guitarra, La Pastora, El Estadio, 15 de noviembre, El Juguete, La Frontera, La Roca, entre otros, Orlando El Negro invitó a la ciudadanía a respaldar su candidatura para lograr el objetivo de transformar a Codazzi. Gabriel, el artesano del municipio de Agustín Codazzi, que fabrica los muebles de madera, es nuestra primera firma. Orlando Saavedra Zuleta, escodacense, ingeniero de minas, cuenta con varias maestrías y especializaciones, ha ejercido cargos en el orden regional como secretario de minas departamental, director regional del SENA, asesor territorial del Departamento Nacional de Planeación, presidente del Festival de Música Vallenata en Guitarra de Codazzi, entre otros, donde ha demostrado su capacidad de gestión en el manejo de los recursos públicos. EL PEOTROS